Continuando con la línea de investigación sobre la ecoanatomía del chaco semiárido, doctorandos de la Facultad de Ciencias Forestales hacen sus aportes a estos estudios. Una de estas tesis doctorales apunta a analizar la distribución de la vegetación en ambientes salinos de la región. Estoy realizando mi tesis doctoral, la estoy haciendo en el marco de este proyecto y estudia las relaciones del suelo salino con la distribución de las plantas leñosas. Es evaluar la diversidad de especies leñosas de ambientes salinos de la provincia. Los ecosistemas salinos son muy frecuentes en las regiones áridas y semiáridas del planeta. Estas tierras ocupan aproximadamente el 40% de la superficie terrestre. La sequía y la salinidad son los dos principales factores ambientales que determinan la productividad y la distribución de las plantas. Argentina es el tercer país, luego de Rusia y Australia, con suelos afectados por sales con el 11% del territorio. En Santiago del Estero, el 7% del territorio presenta problemas de salinidad y sodicidad en sus suelos. Me he focalizado en un sitio de estudio y estamos evaluando la relación con la salinidad del suelo y la distribución espacial. Realizamos trabajos de campo, salidas de campo, los muestreos ya los he finalizado y ahora estoy en la etapa de interpretación de los resultados. La flora natural de los hábitats salinos constituye un diverso y especializado grupo de plantas capaces de tolerar no solo la salinidad, sino también el anegamiento y otras condiciones ambientales. Estos hábitats presentan una baja diversidad de especies vegetales, debido a que solo algunas están adaptadas. El tipo de vegetación depende del porcentaje y tipo de sales del suelo y suele presentar una zonificación según el gradiente de concentración salino. Hemos podido comprobar esa hipótesis, que a partir de un cierto umbral, alrededor de 30 milicientes de conductividad eléctrica, la vegetación ya no se expresa más y a partir de ese momento hay una especie, que es la especie dominante, una que no podía hacer, que es la que estaría dominando este ambiente, es la especie que dirige al resto de la comunidad. Es decir, es una especie indicadora que nos indica la presencia, la riqueza de nuevas especies. La metodología consiste en realizar muestreos de suelo y vegetación en una superficie de 2.500 metros cuadrados, tanto en ambientes de arbustal y de bosque. Una vez que regresamos de realizar el muestreo para biodiversidad, tomamos muestras de las diferentes especies de leñosas y se viene al laboratorio y se realiza el acondicionamiento. Previa a la identificación de las especies, se realiza un herbario donde nosotros lo que tenemos que hacer, la muestra cuando se trae de campo, se la coloca en hojas de diario o en algún aislante para prevenir la entrada de microorganismos que degraden la muestra, se seca bien, se lo prensa para que esto quede después como una colección para el herbario muestrario y identificamos en base a claves, a bibliografía, identificamos qué especie es. Han podido realizar una beca, una estancia corta de cuatro meses en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí con los datos de mi tesis han podido realizar algunos análisis nuevos con nuevos enfoques y eso estamos realizando una publicación que todavía la estamos trabajando con estos investigadores que han sido mis tutores allá y bueno, estamos en esa etapa ya de finalizar la publicación. ¡Gracias!